... Durante estos 50 años, cuantos misioneros se han echado al mar para atravesar la laguna y visitar las comunidades de las playas costeras. Gracias a todos los misioneros. En ti encuentro yo mi paz. Antes que todo, queridísimos hermanos, a Dios amemos y al profundo es. 50 años de evangelización. Durante estos 50 años, tres obispos han pastoreado la misión. Monseñor Negarra. Monseñor Agustín Garuza. Monseñor Aníbal Saldaña. Y cuatro han sido las comunidades base para visitar todos los lugares de la misión. Bocas del Toro. Champinola. Almirante. Y Canquitú. Señor, mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor, tú nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Antes que todo queridísimos hermanos, a Dios amemos y al prójimo después, pues estos son los principales mandamientos, que del Señor nosotros hemos recibido. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti. Y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo mi paz. Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti Señor mi Dios, en ti encuentro yo 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 mi Dios. Señor nos hiciste para ti, y tu encuentro yo mi Dios, en ti 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 encuentro yo mi su lengua, los cantos, parte de la misa y nos entendíamos en el saludo y en el modo también de hablar. Con el moreno es más fácil porque habla nuestro idioma, pero aparte de eso es toda la vida de ellos, parte de nuestra vida y la nuestra la van entendiendo también como un servicio de iglesia, como un servicio del misionero y un entendernos unos y otros. La vida entre nosotros con ellos ha sido siempre cercana, de buena comunicación, de amistad, de mucha confianza, han sido personas que las hemos atendido bien y hemos trabajado por ellos y ellos lo han agradecido toda la vida. Yo creo que ha sido una buena relación, como es ahora y ha sido también en otros años. Bien, tú dices que las misas las hacías así en Nobel, ¿tú te atreverías a decir siquiera la introducción de una misa en Nobel? Hombre, pues no sé, Era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Casi ni me acuerdo. Bueno, pues con eso... Ahí comenzaba el jamor o tre, etcétera, y leíamos, bueno, leíamos el Señor mío, Jesucristo, yo confieso ante Dios, el Padre nuestro, las oraciones, todo eso lo hacíamos en Nobel. Bien, ya veo pues que tú te integraste perfectamente a esa cultura y al ver esto, al cumplir 50 años de evangelización en Bocas del Toro, pues a ti como uno de tantos misioneros te felicito por la labor que hiciste allí. Gracias, Ismael. Muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias también a los misioneros que están ahora en Bocas del Toro, a los que hemos estado en otros tiempos, a los obispos y a todas las personas de Bocas del Toro. A ver, Roberto, buenos días. Muy buenos días. Estoy preparando un trabajito sobre Bocas del Toro con motivo de los 50 años de permanencia de la provincia de la Consolación allí en esa misión de Panamá. Durante todo este tiempo, muchos, solo misioneros que han trabajado, entre ellos, pues estás tú y creo que tienes el récord, ¿no?, de permanencia. ¿Cuántos años llevas en Bocas del Toro? Este septiembre hizo, o hace, 40 años. ¿Y todos en la misma casa? Todos en la misma casa de Changuinola. Bueno, otro récord. Pues bien, solamente quiero hacerte una pequeña pregunta. A mí me dicen, me preguntan muchos de allí, tanto religiosos, misioneros, como gente allegada a la misión. ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo, quitando estas pequeñas cosas como la operación de la cadera y el año que pasado me dio un pequeño amago al corazón, pues me encuentro bien, contento y feliz de haber dedicado, pues yo diría, casi toda mi vida de vida religiosa a la provincia dentro de la misión de Bocas del Toro. Bien, aquí vemos las muletas, las muletas que aparentemente las has dejado, pero no, todavía sigues con ellas. Cuenta a tus amigos, a tu gente, ¿cómo te ha ido la operación? Pues la operación, gracias a la amabilidad del doctor Alfaro, que fue pedido por Juanjo Beramendi, a solicitud de él vine, me ha atendido con mucho cariño y en cuanto llegué, hicieron las pruebas, vieron que se podía operar y operaron de la cadera izquierda, pues con daño total. Dice que fue una operación un poco dura, pero están acostumbrados y ahora yo me encuentro bien, aquí muy bien acogido en la Casa Santa Mónica, con mucho cariño, bien atendido y entonces pues aprender un poquito a caminar. Dice el doctor que tengo fuerza, correcta musculatura y que me costará menos quizás caminar, pero cuesta, porque duele después de todo lo que han hecho y cuesta comenzar a caminar bien otra vez. Bueno Roberto, con el corazón nuevo, a pesar del amago, ya más no nuevo, sino lleno de amor sobre esa misión, con la cadera también reciclada, todavía cuantos años te quedan para allá en la misión. Bueno, la ilusión, uno se hace ilusión, es verdad, con el padre Tomás Arbizu, que también lleva 39, pues siempre hemos conversado de quedarnos en la misión el tiempo que Dios quiera. Pero vienen nuevas generaciones, diferentes maneras de pensar, quizás otro estilo de pastoral y entonces pues estaremos, eso, hasta cuando Dios y los superiores quieran, ¿no? Bien, pues a pesar de, sin despreciar nada a los jóvenes, por supuesto, pues a pesar de todas estas nuevas tecnologías y pastorales, yo creo que Tomás y tú, con vuestro ejemplo, sois necesarios en la misión de Bocas, con el testimonio que habéis dado y os queda mucho. Por eso yo desde aquí y en nombre de toda la provincia, te agradezco ese esfuerzo tan grande que has hecho de estar 40 años en la misión. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti y gracias por todos los informes que nos mandas y nos ponen en comunicación. Los leemos, los comentamos y nos sentimos muy contentos de recibir noticias de otros hermanos religiosos. Gracias, Félix. Bueno, pues seguiremos en eso. Gracias. 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 Gracias.